Vamos a iniciar esta audiencia y como van a haber varias intervenciones, por eso hemos estado haciendo las coordinaciones y estamos medio apurados para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Esta audiencia está referida a denuncias sobre represalias de la protesta y de la sindicalización en la provincia de Jujuy, Argentina. Me acompaña en la mesa el comisionado Pablo Banuqui, que es relator para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitinho, segunda vicepresidenta, y en mi caso soy Francisco Iguren como presidente de la comisión y relator para la Argentina. Esta audiencia ha sido solicitada, entre otros, por el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma de Jujuy, también por el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza de San Pedro, el Centro de Profesionales para los Derechos Humanos, abogadas y abogadas también del noreste argentino, y el CELS. Agradeceré que al momento de hacer uso de la palabra, cada persona que hable se presente, identifique si representa alguna organización. En este caso, del lado de los peticionarios y del lado de la ilustre representación del Estado argentino, en la delegación que estará presidida por el secretario Abruj, que también en su momento nos presentará a los demás integrantes de la delegación. Según la metodología de esta audiencia, cada una de las partes tendrá una intervención de hasta 20 minutos. Si vamos bien con el tiempo, bueno, la comisionada, los comisionados, podremos hacer algún tipo de comentarios o interrogantes para que al final ustedes tengan, aunque sea unos breves minutos, de cierre y de respuesta. Entonces va a ser muy importante el tema del tiempo, y yo avisaré cuando falten 5, 3 y 1 minuto, respectivamente, con estos letreros que colocaré delante. Entonces, sin más preámbulo, dejo en la palabra a los peticionarios, no sé si lo va a hacer el señor Berbisky u otra persona. Lo va a hacer la representante de Amnistía Internacional. Gracias. Buenos días, honorables comisionadas, honorables comisionadas, representantes del Estado. Hola, soy Belisa Guerrero, de la Oficina Regional de Amnistía Internacional. Me acompañan en la mesa el señor Rafael Vargas, del Sindicato de Azucareros del Ingenio Ledesma, Oscar Nutini, abogado del Sindicato del Ingenio Ledesma y Esperanza, Fernando Acosta, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado y de la Central de Trabajadores Argentinos, Elena Chávez de Andes y Horacio Berbisky del CELES. Estamos aquí para presentar la situación sobre las denuncias de represión y la protesta de la sindicalización en la provincia de Jujuy, en Argentina. Y en este momento cedo la palabra al señor Rafael Vargas. Buenos días. Muchas gracias por dejarnos de estar en este lugar y abrir este espacio para poder expresarnos. Mi nombre es Rafael Vargas, soy el Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azucar del Ingenio Ledesma. Desde el año 2011 pusimos fin a los años de una representación ligada a la patronal, cuidando de esta manera los verdaderos intereses de los trabajadores. Trabajamos para una empresa cuyo dueño está procesado por participar de los crímenes de lesa humanidad en la última dictadura militar, siendo esta empresa el principal actor económico de la provincia de Jujuy con 7.000 obreros. Históricamente ha tenido a su servicio el accionar del poder ejecutivo, legislativo e incluso poder judicial de la provincia, empleando a las fuerzas de gendarmería y policía local como seguridad privada de la empresa. En los últimos años hemos tenido en cada una de las protestas denuncias penales hacia los trabajadores, dirigentes y asesores en el marco de negociaciones paritarias por salarios y condiciones de trabajo. En el mes de junio del año 2016, durante una manifestación pacífica en uno de los accesos del Ingenio Ledesma, nuestros compañeros fueron reprimidos con el uso de balas de goma y gases lagrimógenos por infantería de la provincia que una vez más actuó en favor de la empresa y no de los trabajadores, dejando 80 trabajadores heridos. Esta represión fue repudiada por la gente y llevó a los trabajadores a protestar contra el Estado provocando cortes de ruta en la provincia. Frente a este hecho, a través del Ministerio de Trabajo y la Justicia Contravencional de Jujuy, sancionan a este sindicato por la suma de 2.500.000 pesos. El poder punitivo del Estado avanza siempre contra los trabajadores. Por ejemplo, con la contaminación que produce la empresa en el medio ambiente y en la salud de las personas, está ausente. Ahora voy a contar mi situación de criminalización por participar en cada una de las protestas. En este último año se intensificaron el movimiento de las causas penales y actualmente estoy condenado por participar en una protesta. No me privaron de la libertad porque me aplicaron una pena alternativa de tareas comunitarias por 18 meses que a partir del mes de diciembre vengo cumpliendo del año 2016. Antes de venir a esta audiencia, he sido notificado en mi domicilio por dos causas, la del año 2013 y la del año 2016. Hoy, nuestro sindicato, el sindicato al que represento, lo reprimen, lo criminalizan y lo persiguen judicialmente. Una represión abierta por fuerzas policiales preparadas para el combate de manifestaciones, una criminalización de dirigentes, tenemos 8 dirigentes denunciados penalmente, 2 asesores legales y por lo menos 6 trabajadores en el 2016. Y una persecución judicial con el armado de causas penales constantes. Por la vía administrativa, el Estado sanciona a través de multas y con esto intenta condicionar el funcionamiento del gremio y disciplinar el actuar de los restos de los sindicatos, generando miedo a los trabajadores jujeños y criminalizando la protesta social. En resumen, queremos decir que no somos delincuentes, somos trabajadores que buscamos que una negociación transparente y el Estado toma parte y lamentablemente toma parte de los que más tienen. Buenos días, mi nombre es Oscar Nutini, represento legalmente al Sindicato de Trabajadores del Ingenio de la Esperanza y del Ingenio de la Edesma. Buenos días a todos ustedes. A lo expuesto anteriormente y en el contexto que se viene desarrollando, aporto una situación más generada en el particular caso del Ingenio de la Esperanza. Esta empresa, en quiebra hace 15 años, es administrada actualmente por el Estado, que como consecuencia de ello asume las facultades disciplinarias de todo empleador, sumándole por su rol de Estado, el poder de policía del trabajo, la posibilidad de dictar conciliaciones obligatorias, iniciar sumarios y aplicar multas. Claramente ejerce el Estado un rol de juez administrativo y parte a la vez, que no sólo pone en tela de juicio el principio de igualdad en el proceso, sino que genera como consecuencia de ello situaciones de negociación colectiva, donde cumple el doble rol de parte y poder público. Recientemente, en el mes de enero del corriente año, y en el marco de una negociación colectiva entre trabajadores y el Estado, mientras me encontraba redactando el acta, el Ministro de Trabajo parte en la negociación, recibía reiterados llamados de funcionarios del Estado indicándole el inminente inicio de la represión contra trabajadores que se encontraron manifestando, presión que me volcaba en el momento de redactar el acta, pretendiendo incluso que dicha acta sea terminada por un funcionario suyo, a lo cual, como se puede deducir fácilmente, generaba un ambiente poco propicio para el desarrollo de una libre negociación. A esta particular situación del Estado, de ser parte, juez y ejecutor al mismo tiempo, se le adiciona que aun cuando los conflictos se resuelvan mediante una conciliación, como fue en este caso particular. Igualmente, los representantes sindicales terminan siendo procesados a través de figuras penales como la instigación a cometer delitos, usurpación y turbación de la posesión, sometiendo a los representantes sindicales y, en muchos casos, a los propios trabajadores a procesos penales, nada más que por defender sus derechos a una remuneración digna y condiciones seguras de trabajo. En este especial caso, el Estado asume también, junto con lo que ya se ha expuesto, el papel de empleador que paga los sueldos y transfiere las cuotas sindicales a favor de la entidad gremial, con lo cual, de hecho, ejerce una posición dominante que tiene como consecuencia directa la posibilidad de desfinanciamiento del sindicato, un estado de incertidumbre en su dirigencia e incluso en sus bases, en un claro debilitamiento de la función primaria de todo sindicato, que es la defensa de los derechos de los trabajadores. Buenos días, soy Fernando Acosta, de la Asociación Trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores Argentinos. Con los empleados estatales, el gobierno y el Estado utilizan prácticas que son hasta de listas negras de persecución, además de la judicialización y criminalización de la protesta. Como ejemplo, casi 700 trabajadores con contratos precarios fueron despedidos por el solo hecho de estar afiliados a un sindicato que estaba en conflicto, que es la Asociación Trabajadores del Estado, y hasta se exigía su renuncia al gremio para poder ser incorporados. Esto fue reconocido por la propia Ministra de Educación y otros funcionarios, y si bien se resolvió al cabo de casi un año, pero fue por una lucha muy dura que dieron los trabajadores. También se hacen denuncias penales, se acumulan causas contra dirigentes y delegados que participan de movilizaciones y hasta de asambleas durante las medidas de fuerza. Las imputaciones normalmente son por delitos y no por lo que realmente son, que son acciones gremiales. Hay una persecución e intimidación a trabajadores que realizan medidas de fuerza con presencia de la policía en los lugares de trabajo, policías e inspectores del Ministerio de Trabajo, escribanos, etc., que van a lugares para controlar y posteriormente castigar a quienes realizan las medidas. Y hasta también hay represión policial y detenciones, como en el caso del conflicto en la municipalidad de San Pedro de Jujuy, donde fueron reprimidos y detenidos y encauzados los dirigentes sindicales. Pero con las organizaciones sociales, el gobierno y el Estado fueron mucho más allá, mucho más a fondo. A pocos días del nuevo gobierno y ante la falta de diálogo, la red de organizaciones sociales resuelve democráticamente en asamblea con miles de trabajadores esperar la respuesta del gobierno con un acampe pacífico en las inmediaciones de la Casa de Gobierno. El gobierno les aplica el código contravencional y denuncia a las organizaciones y a sus dirigentes. También promueve acciones penales y denuncia al fiscal de turno, digamos, porque no ordenaba el desalojo por la fuerza de los miles de manifestantes que estaban acampando. Dicta un decreto por el cual suspende la personería de la principal organización social y excluye a quienes protestan de todos los programas sociales, nacionales y provinciales. A los dirigentes que se alinean con el gobierno y pasan a denunciar a quienes protestaban, con quienes participaban en la protesta, les levantan las denuncias y las sanciones. Detiene, encarcela y mantiene presos a los dirigentes que continúan con la protesta. El gobernador nombra a un juez contravencional, quien a partir de la denuncia del gobierno lleva a juicio y condena a la organización social y a su dirigente con multas y supresión de derechos civiles y democráticos, suspensión de derechos civiles y democráticos, que impiden ejercer cualquier cargo en la provincia por más de tres años, suspende la personería de la organización y hasta ordena el cierre de la sede social. A partir de esta suspensión, que está apelada como corresponde, el Estado se adueña de las escuelas e instituciones educativas, como sí también de los centros de salud, polideportivos, fábricas, etc., que gestiona la organización social. El gobernador activa y lleva a juicio una causa contra dirigentes sociales del año 2009, que es por una protesta que fue en su contra cuando él era senador. En la misma fue querellante, aportó sus funcionarios como testigos de la causa, solicitó penas de ocho años, equivalente a un homicidio en la Argentina, cuando solo fue lo que se llama un escrache. Y se condenó, en ese juicio se condenó a una persona que ni siquiera participó de los hechos. El gobierno y el Estado de Jujuy intervienen en los conflictos sociales y laborales, pero claramente en contra de las víctimas de los conflictos que se generan. Los castiga y los persigue a las víctimas en favor de quienes generan esos mismos conflictos o esas mismas crisis por las que se generan los conflictos. Buenos días, honorable comisión y autoridades del Estado argentino. Como representante de la Organización de Derechos Humanos Andes, me enfocaré muy brevemente acerca de cómo el código contravencional en la provincia de Jujuy vulnera el derecho a la protesta social. Si bien diferentes aspectos de este código producen una restricción ilegítima al ejercicio de este derecho, solamente abordaré cuatro puntos entendiendo la brevedad de esta exposición. Primero, cabe destacar que cualquier manifestación en la calle, en una avenida, en una ruta, puede ser pasible de sanción disciplinaria, sanción por el código contravencional, porque penaliza la simple ocupación del espacio público y la mera obstaculización de la circulación vehicular. Frente a una protesta puede corresponder la pena de arresto, multa, trabajo comunitario y hasta una inhabilitación. La falta de precisión de la norma deja un amplio margen de discreción para que el juez contravencional pueda resolver inhabilitar prácticamente cualquier actividad que se esté ejerciendo y que él considere en infracción. Segundo punto, si bien la norma prevé un procedimiento de mediación, su puesta en marcha depende de la voluntad del juez contravencional y del hecho de desarticular de forma inmediata la manifestación. Esto bajo apercibimiento de dar intervención directa a la justicia penal y de aplicar el proceso contravencional con todas sus fuerzas. De esta forma se entiende que se está extorsionando al manifestante porque de no acatar los términos de la mediación puede ser pasible no solamente de sanciones contravencionales, sino también de sanciones penales, según establece el artículo 113 del código. Tercero, la protesta puede conllevar también consecuencias contravencionales contra la organización social, política o cultural o de cualquier otra índole que representen los manifestantes. De acuerdo con el código, las contravenciones pueden ser sancionadas con multa, clausura de sus establecimientos, decomiso de sus bienes, etc. A pesar de esto, el código no prevé que la organización sea parte del proceso contravencional y puede ejercer así su derecho a la defensa. En respuesta a las recientes manifestaciones en la provincia de Jujuy se han impuesto severas multas, clausurado locales sociales e incluso se han inhabilitado a referentes para integrar organizaciones de la sociedad civil por el plazo que resta del mandato del actual gobernador. En cuarto lugar, y no por eso menos importante, el Poder Ejecutivo Provincial no solo designa al funcionario que acusa sino también al que juzga en el proceso contravencional. Lo establece el artículo 128 del código. Durante el año 2016, honorable comisión, este es el sistema contravencional que viene rigiendo la provincia, que vulnera los estándares más básicos de independencia e imparcialidad y no solamente cercena el derecho a protestar de una persona física, sino también acarrea consecuencias para las organizaciones a las que representa. Nada más. Señor Presidente, señores miembros de la Ilustre Comisión, señor Secretario General, señor Relator de la Generalitat de Expresión, señores representantes del Estado Nacional Argentino y del Gobierno de la provincia de Jujuy. La Ilustre Comisión ha podido escuchar ahora, directamente de boca de las víctimas, de trabajadores, de representantes sindicales, de representantes legales, de los trabajadores, la intolerable situación de persecución que se vive en la provincia de Jujuy contra toda forma de protesta por parte de un gobierno que solo permite que se escuche su propia voz, de un gobierno que quiere ser y que es juez y parte. Lo es en el código contravencional que aquí ha expresado la abogada de la organización Andes, en la cual es realmente juez y parte, porque designa tanto al acusador como al juzgador un código en el cual la organización puede ser sancionada sin derecho de defensa porque no es parte del procedimiento y en el cual la mediación que se presenta como si fuera un acto de generosidad, en realidad es parte del chantaje que se ejerce contra quienes protestan porque la mediación solo tiene efecto si se levanta la protesta, con lo cual es otra forma de lograr el mismo objetivo. Aquí no se ha mencionado más que tangencialmente que el gobernador incluso ha tratado de disciplinar a otros poderes del Estado. Por un lado, con el copamiento del Superior Tribunal de Justicia, en el mismo estilo en que lo hizo el presidente Menem hace dos décadas, se aumentó de 5 a 9 el número de miembros del Superior Tribunal, incluso dos de los diputados que votaron a la ampliación al día siguiente de votar la asumieron como jueces del Superior Tribunal. La presidenta del Superior Tribunal, que ha sido abogada del gobernador y amiga personal del gobernador y correligionaria del gobernador y legisladora del partido del gobernador, designó en feria a su yerno para ordenar detenciones de personas que participaban en el acampe en la plaza principal de la ciudad y hizo una reprimenda pública a un fiscal provincial en un caso y a un fiscal federal en otro caso porque no acusaban a quienes estaban ejerciendo la protesta. La privación de derechos civiles y políticos absolutamente inconstitucional en Jujuy, en la República Argentina y anticonvencional se ha aplicado a quienes protestan, se les priva de sus derechos civiles y políticos. Se retiran personerías de organizaciones por decreto. La persecución es primero la represión armada contra quienes protestan y luego la judicialización y finalmente el retiro de personería. En consecuencia, en Honorable Comisión, vamos a formular un petitorio. En primer lugar, que el Estado argentino advierta a la provincia de Jujuy que debe atenerse a los estándares de respeto a la libertad de expresión y a la protesta social establecidos por la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos que son violados en la provincia de Jujuy. Que cese la persecución, hostigamiento y criminalización de la protesta. Que se derogue el código contravencional al que hemos hecho referencia. Que el Estado informe en forma periódica sobre la clausura de los procesos penales abiertos, la anulación de los efectos del código contravencional, la remoción de las multas aplicadas, el restablecimiento de las personerías jurídicas suspendidas o retiradas. Que el Estado Nacional asuma su responsabilidad como garante final de los derechos de todos los ciudadanos en cumplimiento de los compromisos asumidos al ratificar los tratados internacionales de derechos humanos, específicamente en el caso de la protesta, y no permita que la provincia de Jujuy se escude en una división de poderes que en la realidad no rige, ni en el federalismo para incumplir con esas obligaciones. Y finalmente, que requiera la Ilustre Comisión al Estado Nacional la adopción de medidas que aseguren el derecho a la protesta en la provincia de Jujuy y el cumplimiento de los estándares sobre la protesta y el respeto a la protesta fijados por ustedes mismos. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos ahora la palabra a la representación del Estado argentino, encabezada la delegación por el señor Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Argentina, don Claudio Abrujo. Muchas gracias, señor Presidente. Distinguidos miembros de la Comisión, señor Secretario Ejecutivo, amigos peticionarios, me voy a permitir presentar, además del jefe de la delegación del Estado Nacional, el licenciado Claudio Abrujo, que está presidiendo esta delegación. Voy a presentar al doctor Mariano Miranda, que es fiscal de Estado de la provincia de Jujuy. El doctor Ramiro Tizón, que es diputado provincial y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la provincia de Jujuy. Le voy a ceder la palabra, entonces, al licenciado Claudio Abrujo. Muchas gracias, señor embajador. Buenos días, señor Presidente, señores comisionarios, señor Secretario Ejecutivo, señores peticionantes. Previo a concederles a quienes me acompañan en el uso de la palabra, quisiera, aprovechando la oportunidad de la audiencia y de la temática aquí debatida, enfatizar el compromiso del Estado argentino con el respeto del derecho a la libertad de expresión, pues la consideramos transversal a todos los derechos humanos y elemento esencial del sostén de la democracia. El derecho a la manifestación o la protesta social se encuentran incluidos dentro de este derecho. La complejidad del tema nos lleva a considerar la búsqueda de una solución pacífica que permita el pleno ejercicio de todos los derechos humanos. Por ello, debemos prestar especial atención al conjunto de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y a las interpretaciones que de ellos han hecho los organismos y tribunales internacionales. En ese sentido, la declaración de principios sobre la libertad de expresión aprobada por la Comisión Interamericana en el año 2000 contiene varios principios que señalan la importancia del derecho a la libertad de expresión, lo garantizan y establecen los requisitos para su pleno ejercicio. Entender el fenómeno de las manifestaciones públicas implica necesariamente explorar el alcance y el contenido de los derechos que los individuos en su ejercicio le dan lugar con los límites propios de un Estado de Derecho. A su vez, se ha dicho ya, y lo compartimos, que la libertad de expresión se caracteriza por ser un derecho con dos dimensiones. Una dimensión individual, consistente en el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones, y una dimensión colectiva o social, consistente en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada. En particular, sobre las manifestaciones públicas, la propia Comisión Interamericana ha elaborado en 2009 un informe específico que versa sobre la intricada relación existente entre las manifestaciones públicas y la seguridad ciudadana. En él, se afirmó que las autoridades estatales tienen la obligación de prevenir, y en su caso, controlar cualquier forma de conducta violenta que vulnere los derechos de cualquier persona bajo su jurisdicción. No obstante, y aquí la complejidad del asunto, que la adopción de medidas dirigidas a cumplir con esa obligación, debe considerarse asimismo el respeto del derecho a la libertad de expresión. Entendemos que deben diseñarse marcos regulatorios que respeten el ejercicio de la protesta social y que la limiten sólo en aquellos aspectos que resulten necesarios para proteger otros bienes sociales o individuales de la misma relevancia. En ese sentido, el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se encuentra próximo a presentar ante el Congreso Nacional un proyecto de ley en la cual se propone la reforma del cónigo penal en lo que hace al delito de sedición. En dicho proyecto, se propone que en ningún caso se configurarán los delitos cuando las expresiones o los hechos que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos, estableciéndose aquellos criterios que deberá valorar el juez vinculados con el contexto en el que se realizaron tales expresiones o hechos, su relevancia, el tipo de expresiones y la probabilidad cierta de que sean la causa de afectación de bienes jurídicos tutelados. Aprovecho entonces, finalmente, a manifestar que se ha invitado a prestigiosas organizaciones de la sociedad civil como Human Rights Watch a realizar las observaciones que crean convenientes a dicho proyecto, por lo que del mismo modo quisiera aprovechar este contexto para invitar particularmente a la Comisión Interamericana para que, de considerar lo pertinente, nos envíen las observaciones que estimen convenientes a fin de ser consideradas especialmente en el mismo. Cedo así ahora la palabra al señor Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda. Buenos días, señores comisionados, señores peticionarios, en nombre de mi carácter de Fiscal de Estado y en nombre de la provincia de Jujuy, pasaré a exponer sobre los hechos expuestos y sobre el pedido de audiencia temática. Para comenzar, debo señalar que desde la asunción del actual gobierno en diciembre del 2015, está plenamente garantizado el derecho de peticionar a las autoridades el derecho de libertad de expresión y a manifestarse públicamente derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En Jujuy no existe ningún mecanismo legal ni de facto que criminalice la protesta social. De hecho, han tenido lugar protestas, marchas y huelgas en reclamo de diferentes cuestiones laborales y salariales, donde grupos de ciudadanos se han reunido para efectuar planteos, peticiones y reclamos, incluso hasta manifestar su disconformidad con el gobierno. En general, estas marchas y huelgas se han desarrollado en el marco del respeto por la convivencia y sin interferencia de autoridades provinciales. Por ejemplo, bajo la forma de jornadas de protestas, hubieron más de 36 transmisiones de radio abiertas convocadas frente a Casa de Gobierno. Asimismo, debo resaltar que durante el año 2016 se llevaron adelante 1.191 manifestaciones de expresión y de protesta social en distintos puntos de la provincia de Jujuy, de las cuales únicamente se aplicó y se labraron actuaciones judiciales y contravencionales al 0,75% de los casos. Estamos hablando de nueve causas que tramitaron ante la justicia contravencional. Muchas de ellas actualmente están recurridas y bajo revisión judicial ante un poder judicial independiente. Dentro de esas manifestaciones hubieron 50 cortes de calles, 222 manifestaciones públicas, hubieron 30 acampes, entre otros tipos de expresiones en donde efectivamente se logra, logramos aplicar únicamente en el 0,75% de los casos. Esto es importante resaltar por cuanto no existe un ejercicio no existe un ejercicio o una aplicación abusiva de las normas contenidas en el código contravencional. En los casos aludidos, la denuncia ante la justicia por parte de funcionarios del gobierno ante posible comisión de delitos no obedece a un interés persecutorio ni procura la criminalización de la protesta social o sindical sino que responde a una firme determinación de proteger los intereses de toda la comunidad. No debe olvidarse que constituye una obligación de los funcionarios públicos denunciar los delitos sobre los que se tenga conocimiento. en particular pasaré a analizar y a referirme al código contravencional de la provincia señalado en la solicitud como pieza central de los argumentos de los solicitantes de la presente audiencia quienes le atribuyen al actual gobierno la activación de un sistema contravencional diseñado para silenciar el disenso social y reprimir y criminalizar la protesta. El código fue sancionado en diciembre de 2014 durante una gestión de gobierno anterior y la norma que lo aprobó fue la que dispuso la fecha de entrada en vigencia y el procedimiento de designación de los jueces. Este código por otra parte resulta en la tipificación de determinadas conductas como contravenciones similar al de otras provincias de nuestro país y de algunos países de Latinoamérica. algunos de ellos conductas similares se encuentran tipificadas como delitos penales. En su proceso de formación el código fue objeto de un amplio debate en reuniones de comisión audiencias públicas y en el plenario de la legislatura de la provincia habiendo participado todos los bloques políticos integrantes del poder judicial colegios de abogados colegios de magistrados entre otras organizaciones civiles. La vigencia del nuevo código contravencional de Jujuy importó un cambio fundamental para la provincia en tanto derogó la vieja ley de faltas del año 1951. La normativa anterior facultaba al jefe de policía imponer penas sin derecho de defensa al acusado. La policía era juez y acusador al mismo tiempo y la pena principal era del arresto. En el nuevo código existe un juez contravencional profesional del derecho que lleva adelante un proceso donde se respeta la defensa en juicio y el debido proceso. La pena principal del nuevo código deja de ser el arresto y la sanción más frecuente pasa a ser el trabajo comunitario a favor de toda la ciudadanía es decir el nuevo código contravencional supone una manifiesta mejora en los derechos de los ciudadanos pues sus derechos se protegen con más fuerza se le quita competencia a la policía de la provincia y se le otorga órganos compuestos por profesionales del derecho ante los cuales se puede ejercer el derecho de defensa en forma amplia se prevé la existencia de defensores oficiales sin perjuicio del derecho de revisión judicial plena. Toda contravención debe ser tratada conforme lo disponen la constitución nacional y los tratados internacionales por consiguiente el artículo 113 debe interpretarse armónicamente con el artículo 2 del código contravencional que establece que son de aplicación a este código todos los principios derechos y garantías previstas en la constitución y en los tratados de derechos humanos. las penas que se aplican no están indeterminadas sino que se trata de penas alternativas para posibilitar al juez su evaluación para cada caso concreto mecanismo utilizado habitualmente en el ordenamiento penal. Cabe también señalar que el referido código especialmente en el artículo 113 prevé mecanismos de negociación previos a cualquier otra medida que se tome determinando que no serán detenidos ni enjuiciados por los hechos previstos en este artículo los que acataren la solución arribada entre las partes en conflicto y procedieran de inmediato a dispersarse y retirarse en orden. La provincia de Jujuy no desconoce la relevancia fundamental tanto institucional como sustantiva del derecho de reunión y otros derechos conexos como el de peticionar ante las autoridades y la libertad de expresión. Sin embargo ningún sistema jurídico puede amparar el ejercicio abusivo de derechos. Brevemente me referiré a una situación planteada por los solicitantes relacionada con la aplicación del código contravencional en el acampo en la plaza central de la ciudad de Jujuy. Los integrantes de las organizaciones sociales lejos de ejercer regularmente el derecho de protesta cometieron diversos abusos excediendo los límites de la protesta. Durante este aparente ejercicio del derecho a la protesta social la ciudadanía se vio afectada por la acción ilegítima de los miembros de la red de organizaciones sociales. Se vio interrumpido el transporte público de pasajeros perjudicando a la masa de trabajadores que acudían a sus empleos. se perjudicó a los comerciantes de las zonas aledañas pero principalmente bloquearon y mantuvieron cortada por 36 días una arteria principal del centro de la ciudad por donde se transporta el 100% del transporte público de pasajeros. También se vio afectado el hospital público y en general el microcentro de la ciudad estuvo sitiado. Corresponde caracterizar adecuadamente ese acampe no se trató de una simple ocupación pacífica de la plaza sino de un verdadero sitio a todo el centro de la ciudad que se produjo a los dos días de asumir el nuevo gobierno en diciembre del 2015. La red de organizaciones sociales intermediaria entre los fondos públicos y los beneficiarios de cooperativistas trataba de no perder su posición. Con motivo de ello y ante el anuncio del gobernador se dictaron los decretos 402 y 403 mencionados por los solicitantes. Ellos decretos le devolvieron la dignidad a los cooperativistas mediante terminar con la intermediación entre los fondos públicos y los verdaderos beneficiarios. De hecho el 90% de las cooperativas que estaban acampando en la plaza Belgrano regularizaron su situación y hoy en día cobran sus beneficios a través de cuentas corrientes bancarias. Situaciones que han sido y están siendo investigadas por la justicia provincial en donde hay sospechas de casos de corrupción donde se manejaba dinero en efectivo y que en muchos casos probablemente no llegaba a los verdaderos beneficiarios que eran los cooperativistas. en relación a la situación planteada por el Ingenio el Sindicato de Ingenio Ledesma la relación constituyeron dicha actitud constituyó un ejercicio ilegítimo de la protesta por cuanto procedieron a cortar de manera permanente y por un espacio prolongado de tiempo la ruta nacional número 34 que forma parte del corredor bioceánico por el paso de jama habiendo sitiado y bloqueado el ingreso a la ciudad del libertador general san martín y principalmente cortaron e interrumpieron el transporte de mercaderías y personas no existiendo ninguna vía alternativa a tal ruta nacional número 34 la protesta social y sindical que tiene raigambre de derecho humano no puede en ningún caso permitir la comisión de delitos en perjuicio del resto de la población no puede ser violenta ni destruir la propiedad pública o privada o afectar la integridad física de cualquier persona ese derecho como todo el conjunto no tiene el carácter absoluto y el exceso en su ejercicio indudablemente vulnera otros derechos también de naturaleza constitucional protegidos por la convención americana sobre los derechos humanos la provincia de Jujuy se encuentra comprometida con el absoluto respeto al pleno ejercicio de todos los derechos humanos reconocidos por la constitución y por los tratados internacionales en la materia en los que el estado argentino es parte tanto en materia de libertad de expresión como del derecho a la protesta o a la libertad sindical todo ello en el marco del debido respeto a los derechos de todos propósito que orienta las políticas públicas implementadas por el actual gobierno el gobierno de Jujuy en ningún caso ha hostigado ni hostiga a los referentes sociales el juzgamiento de los delitos tipificados penalmente en los casos denunciados por los funcionarios públicos por imperativo legal corresponde a los jueces sobre quienes el poder ejecutivo provincial no ejerce influencia alguna es absolutamente respetuosa y promueve la aplicación de los requerimientos establecidos en las convenciones internacionales en nombre de la provincia de Jujuy agradezco la posibilidad de exponer los hechos antes mencionados a fin de dejar en claro el pleno respeto en la provincia de los derechos humanos de todos los ciudadanos en el marco de una convivencia democrática y plural muchas gracias muchas gracias creo que es importante resaltar en nombre de la comisión destacar el tan alturado nivel en que se han realizado estas intervenciones de los peticionarios y del estado también resaltar que uno de los objetivos de este tipo de audiencias es permitir la exposición de los planteamientos el esclarecimiento de hechos la presentación de opiniones y si es posible y deseable buscar soluciones puntos de entendimiento frente a estas discrepancias también que la comisión tome conocimiento de manera directa a través de las exposiciones y testimonios de estas situaciones y que las personas que aquí nos acompañan físicamente quienes nos siguen estas audiencias a través del internet tomen conocimiento tomen información y saquen sus propias conclusiones yo a pesar de ser relator de país voy a obtenerme de hacer comentarios porque creo que lo más importante es oír a las partes pero ayudará mucho la intervención o preguntas que puedan hacer antes de estas intervenciones finales la que puedan señalar mis colegas y por eso dejaría primero en el uso de la palabra al comisionado Paulo Banuqui en su condición de relator para la unidad de ESCA también seguramente al relator especial Edison para la libertad de expresión don Edison Lanza y si queda tiempo general yo el secretario entonces comisionado Banuqui por favor muchísimas gracias presidente también me sigo a sus palabras doctor para saludar el clima muy respetuoso y sereno en que se presentan las cuestiones la visión general sobre lo que se pasa en Jujuy tiene acá visiones casi opuestas y no nos cabe acá solo nos cabe seguir en el contradictorio buscando más informaciones dentro de nuestros reglamentos y agradecer también a los peticionarios no solamente la posibilidad de una discusión tan importante para la cercana relatoría especial de ESCA y también agradecer el hecho de que el nombre de Milagro Salas no fue mencionado acá porque eso sí podría introducir una tensión porque hay una cautelar en discusión ese clima es muy positivo muy positivo en ese sentido fue una decisión histórica de la comisión al final de 20 años de una buena fuerte relatoría especial libertad de expresión haber logrado la creación de una relatoría remela de los derechos económicos sociales culturales ambientales que debe ya existir desde agosto próximo y los temas de la libertad de organización sindical pienso que pasarán a ser tratados con una dignidad más adecuada do que en nuestro primer histórico que el sistema tuvo que enfrentar la cuestión de las ditaduras de la construcción de sistemas democráticos y los temas de educación salud comida se relegaron a un segundo plano pienso que en este momento y el tema de la audiencia es uno de los temas que involucra las dos áreas los derechos de libertad los derechos de igualdad de la construcción de Roberto Bobio y aquí me cabe hacer casi un agradecimiento a más al Estado argentino por su reafirmación del apoyo a la comisión la generosa invitación para nuestro periodo de sesiones en Buenos Aires en mayo y reflexionar también que en mi formación como politólogo y tantos incluso en Brasil tenemos que conocer un poco de la historia de Argentina y en el caso la polémica la famosa polémica Sarmiento Alberti es un tema de la unidad nacional de la más centralización menos centralización y en una comparación me permitan una reflexión de que acá recibimos de todos los estados preocupaciones demandas casos y en el caso de Argentina sí hay en los últimos tiempos una fuerte concentración en Ruy no es una cuestión que también en la Patagonia en Córdoba en Mendoza los mismos hechos en este tema claro que hay contextos políticos que están presentes y en ese sentido compartir que el embajador Leandro Despuiz al informar a la comisión de que sobre su cambio de puesto y función nos hizo conocer algunas entrevistas artículos de prensa con su otimismo otimismo de Leandro Despuiz sobre la posible solución bajo un examen de la Corte Suprema de la Nación Argentina Entonces como comisionado impulsar a esa búsqueda a esa búsqueda de algo que pueda manifestar también el apoyo del Estado Argentino en los temas de la llamada criminalización de protesta social muchas veces la judicialización empieza a ser tratada por expertos crece en Europa la utilización del término law fair para abordar cuestiones en que procedimientos judiciales sí fundamentados bien disciplinados tipificados también son utilizados con finalidades políticas y en ese sentido la CIDH tiene una manifestación creciente con los riesgos de la represión a los movimientos sociales a la protesta social a la prisión de dirigentes sindicales es mi palabra acá como el encargado actual de la unidad temática y a partir de agosto tendremos al lado de Edison Lanza un relator o una relatora que seguirá siempre enfatizando las cuestiones del derecho a organización sindical a libertad de la organización sindical muchas gracias muchas gracias Pablo el relator especial para libertad de expresión don Edison Lanza gracias señor presidente quiero saludar a la delegación del estado los peticionarios a las organizaciones sociales bueno evidentemente creo que hay un cierto consenso en cuanto a la importancia de la protesta para el ejercicio de la libertad de expresión del derecho de reunión del derecho de asociación que saludamos este secretario abruja ha hecho un prolijo detalle de los estándares interamericanos pero me gustaría aprovechar estos breves minutos para reflexionar acerca de algunas consideraciones que también son importantes en los temas de protesta el marco general creo que por suerte recuperar la democracia estamos todos muy de acuerdo ahora las cuestiones de tiempo lugar zona criminalización o no de los aspectos de la protesta son también centrales porque si no se convierte puede convertirse la protesta en un enunciado teórico si yo respeto la libertad de expresión pero si no te dejo manifestar en tal lugar o si te dejo manifestar por tantas horas y si digamos eso no se respeta se convierte en ilegal la protesta también son consideraciones que la la teoría de libertad de expresión ha realizado y que me gustaría complementar y que me parece que están en el centro de esta discusión estamos todos de acuerdo en que la libertad de expresión es fundamental ahora también esos aspectos que parecen adjetivos se transforman en sustantivo a la hora de ejercer el derecho a la protesta entonces con la misma amplitud que el secretario Abruz nos invitaba a considerar la reforma en el plano nacional nos gustaría poder también tener la posibilidad de opinar en el plano local es decir este código contravencional que aparentemente penaliza la ocupación del espacio público por determinado tiempo y lugar o que puede convertir en ilegal una ocupación de un espacio público bueno también podría ser objeto usted decía fue aprobado por el anterior gobierno bueno efectivamente podría ser objeto de alguna consideración y estaría siendo lo que está dificultando o generando algún problema con el derecho a la protesta en Jujuy es decir recuerdo una conocida por todos nosotros los del sur manifestación que cortó durante dos años el puente internacional entre Uruguay y Argentina dos años estoy hablando y nunca fue declarada ilegal esa protesta entonces hay una gran dispersión seguramente en la consideración que hacemos sobre cuestiones de tiempo y de lugar y lo otro que también me parece importante es esta relación que existe entre libertad de expresión y derechos de asociación entonces me gustaría tener mayor información sobre algunas cuestiones que han levantado los peticionarios sobre la disolución de asociaciones que estaban estarían vinculadas según ellos a el ejercicio de esta protesta esto fue así efectivamente hay un proceso de disolución de organizaciones por el hecho de participar en este tipo de protesta y no desconozco digamos finalmente para terminar que obviamente la protesta es expresión de un conflicto social de demandas y que puede dar lugar a molestias y a la interrupción de los derechos de otras personas por algunos momentos eso es efectivamente así si uno corta una calle efectivamente otros vamos a estar complicados si queremos pasar por esa calle pero también forma parte de la consideración del derecho a la protesta y no se transforma en ilegal automáticamente por lo menos desde el punto de vista de los estándares internacionales una protesta en ilegal por el hecho de que haya un corte de ruta un corte de calle entonces finalmente esto digamos pedirles esta información y poner a disposición la relatoría para la libertad de expresión para estos procesos de revisión normativa que están haciendo para justamente reafirmar el derecho a la libertad de expresión que estamos todos de acuerdo aquí que es central para la democracia gracias 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 la comisionada de Meralda me dice que quiere hacer una pequeña pregunta una sola pregunta muchas gracias y me uno al agradecimiento de la oportunidad de poder recibir directamente de ustedes la información y el estado bueno algo iba a decir sobre la disolución de las organizaciones pero entonces me refiero al otro aspecto ¿qué sustento si ustedes consideran que tiene sustento constitucional la sanción de inhabilitación de los derechos políticos para el tema de las manifestaciones y la de protesta ese sustento constitucional para evaluarlo para mirar profundizar en el contenido de la sanción que señala el código y hacer las comparaciones con los tratados de derechos humanos y la propia constitución de Argentina gracias gracias voy a otorgar la palabra a cada una de las partes por un tiempo máximo de cuatro minutos respectivamente gracias señor presidente voy a contestar primero la pregunta de la comisionada el código contravencional no contempla la suspensión de derechos civiles y políticos la aplicación arbitraria por parte del gobierno de la provincia de Jujuy lo hace el código habla de inhabilitación para realizar alguna tarea en alguna actividad privada en la cual se hubiera cometido una contravención el ejercicio abusivo del código por un gobierno que quiere ser juez y parte es el que ha hecho esto que por supuesto lo que decía Miranda que debe considerarse en conjunto con la constitución nacional el problema justamente es que en Jujuy la constitución nacional no rige en Jujuy rige la voluntad del gobernador de la provincia y ese es el núcleo del problema por supuesto el código contravencional se sancionó en el año 2014 con amplia participación de las distintas fuerzas de la legislatura nosotros no sostenemos que los problemas iniciaron en Jujuy en diciembre de 2015 con el cambio de gobierno nosotros por el contrario venimos denunciando hace mucho tiempo la existencia de un sistema político que depende absolutamente del poder económico y que es servil al poder económico y que no se limita a un partido político y la mejor ejemplificación de eso es como cuando el conflicto del ingenio Ledesma las fuerzas policiales y del gobierno de la provincia de Jujuy desde adentro de la empresa reprimieron a los trabajadores que estaban reclamando mejoras salariales y cambios en las condiciones de trabajo y esta es una historia muy antigua en nuestro país porque durante la dictadura militar esa empresa prestó los vehículos y los lugares para que funcionaran campos de concentración donde se secuestraron trabajadores en democracia esa empresa dirige las acciones de los gobiernos sucesivos de distintos partidos y ese es el problema que nosotros estamos viendo cuando el fiscal perdón el comisionado Banuki decía agradecía que no se mencionara Milagro Sala no se mencionó Milagro Sala porque justamente el problema general en toda la provincia no es con Milagro Sala el gobierno ha intentado demonizar a una persona y poniéndola como ejemplo de todas las aberraciones y calamidades pero aquí estamos viendo como esa es una situación general en la provincia de Jujuy y para tratar lo de Milagro Sala hay ya una cautelar en curso afirmar que se le devolvió la dignidad a los cooperativistas cuando por decreto se los intimó a la cero hora a abandonar la plaza porque si no se les quitaba la personería y se les quitaba la posibilidad de acceder a planes sociales y de participar en planes de vivienda es una demostración del cinismo con que se maneja la provincia de Jujuy es una tergiversación de las palabras una prostitución del lenguaje lo que está haciendo el gobierno de la provincia de Jujuy al llamarle a eso devolución de la dignidad además yo quiero agradecer al relator Lanza sus palabras tan ilustradas que de alguna manera desnudan esa hipocresía muchas palabras de respeto a todos los derechos pero en la práctica no se permite su ejercicio y tengo que agradecerle también al fiscal Miranda haber reconocido que han iniciado nueve procesos contra personas que estaban ejerciendo el derecho a la protesta y eso tiene un efecto intimidatorio sobre el conjunto como lo tiene la prisión arbitraria de Milagro Sala es todo parte de un mismo paquete eso es lo que nosotros venimos a denunciar aquí y eso es lo que creo que ha quedado absolutamente en evidencia hay un discurso amoroso de respeto de los derechos Claudia Bruje es un expositor extraordinario en ese sentido yo lo aplaudo yo lo envidio quisiera aprender de él lo bien que lo hace ahora después la práctica es otra cosa en la práctica hay palos hay gases hay gendarmería dentro de las empresas hay todo tipo de sanciones hay un divorcio entre el discurso y la realidad que es realmente alarmante muchas gracias la palabra a la delegación del estado por cuatro minutos bueno muchas gracias en primer lugar quería referirme a la ocupación del espacio público previsto en el artículo 113 del código contravencional en donde el mismo no establece la penalización por la mera ocupación del mismo ya sea de calles ya sea de plazas edificios públicos o edificios privados el mismo debe interpretarse de manera armónica con la constitución provincial constitución nacional y los convenios y los tratados internacionales en los que la Argentina es parte de hecho en la provincia de Jujuy fueron muy pocos los casos en donde se produjo la aplicación no solo en el año 2016 sino también en el 2015 habiendo registrado únicamente la aplicación de nueve veces de los cuales muchos de ellos están judicializados en ese sentido queda claro el respeto por la libertad de petición la libertad de expresión el derecho a la protesta de manera inmediata no se ha procedido a labrar actuaciones contravencionales menos aún iniciar denuncias penales hay que contextualizar cada uno de los casos uno de ellos fue el sitio de la plaza Belgrano otro de los casos fue el corte total de la ruta nacional 34 que no tiene otra vía alternativa para poder circular como podría ser el corte de alguna calle en alguna ciudad en donde los manifestantes por mucho o poco tiempo tenemos la posibilidad de tal vez recurrir a otra vía citó el caso de Gualeguaychú en el caso de Gualeguaychú había otras vías alternativas para ir a la república o venir de la república oriental del Uruguay que son otros dos puentes sobre la provincia de Entre Ríos y también vía marítima en el caso de la ruta nacional número 34 no existe una vía alternativa que posibilite que el transporte internacional o el transporte de personas puedan circular en relación a la inhabilitación de las personas jurídicas hay dos situaciones que se han planteado en la provincia de Jujuy una fue el inicio de un trámite judicial para la suspensión y retiro de la personería jurídica de las organizaciones que estaban tomando el espacio público de la plaza Belgrano trámite judicial que actualmente se encuentra en el superior tribunal de justicia de la provincia de Jujuy un trámite que no está concluido no fue mediante decreto autorizaron al fiscal de estado a iniciar esos trámites y esos trámites están iniciados y se están dilucidando en sede judicial otra de las hipótesis y que se trató y que está previsto en el código contravencional es la inhabilitación de las sedes a los efectos y como sanción de alguna contravención prevista expresamente en el código reitero la aplicación de esa sanción corresponde a un juez contravencional y que está sujeta a revisión judicial y de hecho en el único caso que se aplicó está por vía de apelación ante el juez de control en la provincia de Jujuy cedo la palabra al secretario Abrujo finalmente para no excedernos en el tiempo y que el minuto ya está caducando agradecer esta posibilidad de esta sesión ratificar lo que dijo el comisionado Banucci de la vocación del gobierno y el estado argentino de colaborar con la comisión interamericana ratificar que será un honor recibirlos en el mes de mayo en las sesiones de este cuerpo tan importante decir de sí también a los peticionantes en función de lo expresado que el gobierno nacional trabaja permanentemente en relación con las provincias en este caso con la provincia de Jujuy trabajando y analizando todos los temas de hecho esta presentación conjunta así lo demuestra y que sí que nosotros creemos que estamos avanzando fuertemente en el cumplimiento de los derechos humanos para toda la sociedad argentina que esta es una obviamente como el despliegue de los derechos humanos es una política dinámica que tenemos un compromiso asumido por el presidente de la nación de trabajar en la construcción de una sociedad que se base fundamentalmente en el respeto en la convivencia la inclusión y el respeto entre todos y en ese camino vamos a caminar fuertemente respetando los estándares internacionales de derechos humanos y analizar todos los temas que nos planteen las protestas la movilización respetando siempre la libertad de expresión y diciéndole y agradeciendo los elogios pero que no hay disociación entre lo que planteamos y el objetivo queremos lograr una sociedad respetuosa de los derechos en el más amplio sentido muchísimas gracias señor presidente muchas gracias señor secretario y agradecemos a los peticionarios del estado su presencia en esta tan ilustrativa audiencia la vamos a dar por concluida haciendo una pausa y reiniciando la siguiente a las 10 y 45 5 a las 10 y 45 que se le dio a las 10 y 45 que se le dio a las 11 y 45 que se le dio